La clase pasada fue una clase introductoria en que me alargué un poco al principio como explicando el sentido del humanismo, mi compromiso con el humanismo y los orígenes del humanismo en la modernidad temprana. Y llegué no tan lejos como pretendía llegar, llegué solamente a explicar un poco el advenimiento del poder laico con una referencia a Maquiavelo, con una referencia a Locke, a Rousseau, digamos, la idea que sobre todo se fortalece en el siglo XVII inglesa, esta idea de la sociedad civil y el Estado, y el pacto social entre la sociedad civil y el Estado como fuente de legitimidad laica del poder, como un poder interno, endógeno, digamos, inmanente. Y si la política un poco corre por ese lado, o sea, como la humanización de la política en el sentido de colocar el centro, digamos, en un pacto entre sujetos, o en un supuesto pacto entre sujetos, más allá de que fuera más autoritario, más democrático, más o menos moderno, más o menos liberal, etc. El otro elemento que es muy importante y al cual mencioné embrionariamente, y tampoco voy a detener mucho, pero que es muy importante, pero que es importante, es que la vida, sobre todo como el peso relativo más fuerte en términos de influencia, tiene dos componentes importantes. Uno, la constitución de centros urbanos, es decir, una socialización más ampliada, más interactiva, ya más dialogada, frente al tradicional mundo rural de la sociedad feudal. Y por otro lado, la emergencia de la figura del mercader, o de la ética, con su ética mercantil, es decir, la ampliación, primero en las ciudades, y después por el transporte entre ciudades también, y entre lugares, la activación del comercio como una actividad muy central, y dentro del comercio además la actividad individual, la actividad privada del mercader. O sea que la ética mercantil es una primera forma de ética individualista aplicada a la actividad lucrativa del comerciante, sobre todo, que además de alguna manera moraliza la ganancia, es decir, que la utilidad personal ya pasa a ser considerada también como un instrumento de progreso. ¿Por qué? Porque él hace llegar productos diversos a muchos lados, porque genera riqueza, ¿ya? Y eso significa un cambio de vida, porque le da a la ciudad un dinamismo, que hasta ese momento, digamos, en el mundo occidental no existía, y por lo tanto confluyen, empiezan a confluir, que es algo que después va a tomar la economía política de Adam Smith de manera más racionalizada, ¿ya? Más fundamentada. Empieza a confluir esta idea de un cierto individualismo lucrativo con la idea de servir al progreso, de servir a la expansión, ¿ya? Entonces, empieza a tejerse un ala del humanismo, ¿ya? Que después uno podría decir, bueno, pero esta ala del humanismo se vuelca, se termina volcando contra el humanismo, ¿ya? Que es la que, esa ala en que converge la actividad económica individual, ¿ya? Con la exaltación del progreso, del progreso colectivo, como si fueran una ecuación perfecta, o una ecuación virtuosa, ¿ya? Que va a rematar finalmente en la idea que vamos a ver al final de mano invisible en Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, ¿ya? Pero la clave es la idea que vincula, que vincula el dinero, el comercio, las finanzas, ¿ya? Con el bien común. En vez de divorciarla o considerar que hay una tensión entre los dos, ¿no? Plantearlo más bien como convergente. Esa es como, es la idea de la ética, es una de las ideas que trae esta nueva ética, esta ética entusiasta, positiva, expansiva, ¿ya? De diversificación de bienes, de espíritu emprendedor, ¿ya? Y de algo que incluso enriquece el vínculo social, porque trae, trae, digamos, opiniones de distintos lados, y las pone dentro de un intercambio colectivo, ¿ya? El mercader es el que viaja finalmente, y por lo tanto el que genera interacciones en ese sentido. Entonces, el comercio tiene, aparece con un componente, o un sesgo civilizatorio incluso, ¿ya? que hacen del comercio esta virtud. Y también es una ideología social urbana, eso es lo que es interesante, ¿ya? Porque el comercio surge precisamente porque hay una escala que lo permite, o sea, el florecimiento del comercio, la escala demográfica que pone la ciudad, ¿ya? Los primeros burgos, ¿ya? La ciudad existía, obviamente, pero se empieza a producir una mayor actividad, una mayor activación, y una mayor concentración en la ciudad, ¿ya? Por otro lado, también, lo importante de la ética mercantil es que es una ideología del orden temporal, del mundo, de acá, de lo mundano, ¿ya? No de la ciudad celeste, ¿ya? Entonces, hay, viene, viene después va a venir el matching, entre, entre esta dimensión, que es la dimensión de la economía, que es la dimensión de la actividad económica que produce progreso, por un lado, y que vincula a la gente a través de, sobre todo, del comercio, o de la mayor fluidez entre diversificación de la producción y activación mayor del comercio, y por otro lado, la idea de que hay una sociedad civil, es decir, una sociedad que se regula de una manera distinta a lo que ocurría en el orden medieval, es decir, hay una sociedad civil que se relaciona con el Estado, pero digamos de que la ideología del orden temporal tiene que ver con esto, tiene que ver con, por un lado, con, con un, con este, esta idea, primero jovesiana, después de Locke, de que hay un pacto social, que regula la vida colectiva, ¿ya? Con una autoridad que se le confiera al Estado, o sea, el individuo cede autoridad a un ente, que regula la sociedad, pero finalmente es un acuerdo supuestamente entre individuos, y por otro lado, esta economía dinámica nueva, ¿ya? Que le confiere incluso un valor ético a esta nueva actividad pujante, ¿ya? Entonces, y, esta combinación va como, llevando también hacia un campo, a un nuevo campo cultural, una cultura más secular, ¿ya? O sea, la religión sigue siendo fuerte, la gente sigue siendo religiosa, entre comillas, pero en la vida, en las cuestiones, digamos, de la vida cotidiana, surge una, una cultura laica, que tiene que ver con esta política secular, que tiene que ver con una cosmovisión más terrena, ¿ya? Que tiene que ver con la aparición incluso, de nueva, o el, no sé si la aparición, pero sí claramente el incremento de ciertas facultades en los sujetos, es decir, cuando ya la economía no es una economía estática, sino que dinámica, cuando se introduce de manera un poco más masiva el uso del dinero, que es una abstracción finalmente respecto de la materia, ¿ya? Aparece con fuerza el cálculo, entonces, no es coincidencia que el cálculo aparezca, o sea, que haya un desarrollo de las matemáticas, ¿ya? Y de las ciencias más abstractas, entre el siglo XVI, el siglo XVII, y que aparezca como, como un elemento bastante más cotidiano en la economía, esta idea del cálculo, el cálculo de ganancias, el cálculo, digamos, de qué vale una cosa en relación a la otra, etcétera. Entonces, hay una, hay una mayor proclividad hacia estas facultades, que son la abstracción, que son la, la racionalización del tiempo, por ejemplo, empiezan a sonar, en la iglesia empiezan a sonar las campanas cada hora, ¿ya? Con la idea de que el tiempo es oro, ¿ya? O sea, de que el tiempo no es simplemente una especie como de categoría externa que se nos impone, y que tenemos que esperar los ciclos agrícolas que son de la naturaleza, sino que hay un tiempo construido por el ser humano que tiene que ver con una actividad que maximiza las ganancias en función de cómo se usa el tiempo, ¿ya? Es decir, hay una, hay una racionalización del tiempo vinculado a este sentido de la, de la productividad, de la, de la ética mercantil, de la actividad comercial, económica, etcétera, que se va realmente a, 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 se va a interiorizar en los sujetos, ¿ya? El tiempo como una actividad hasta hoy, digamos, en la productividad del tiempo más que nunca hoy día, ¿ya? Como un bien productivo y no como un simple fenómeno de la naturaleza, ¿ya? Entonces, son varios elementos interesantes que van confluyendo hacia lo que después va a ser ya la idea del sujeto, que es muy propia del humanismo más moderno, que es la idea del sujeto racional, ¿ya? Esta visión maximizadora y racionalizadora del tiempo como algo a dominar, ¿ya? Dominar, dividir, organizar, ¿ya? Con fines de, eh, de, eh, de darle mayor productividad a unidades de tiempo determinadas. Por otro lado, esta tendencia a una mayor abstracción por el, por el, por el cálculo, porque hay una economía por encima, de la mera vida material, ¿ya? Que es como el, el cálculo de las ganancias, la convenzurabilidad del valor de las cosas, etcétera. Y, hasta incluso la inmaterialidad, la no materialidad en la producción de la riqueza, ¿ya? Que es simplemente por el hecho, digamos, de que en la actividad mercantil, eh, hay, hay, hay una parte, digamos, de generación de riqueza, que es la parte de, de vender una cosa más cara de lo que se compra, ¿ya? eh, y, y sobre todo después cuando empieza la confianza en el dinero, en el papel dinero, ya no en el dinero como un metal, como un oro, ¿ya? No en el dinero en lingotes de oro, o en, o en, o en una materia por último, que pesa algo que se puede tocar, sino en algo más volátil, primero será el dinero, y hoy día ya no, ni siquiera es el dinero, ¿no es cierto? Son puros bits, pero, pero que es algo mucho menos material, algo, algo más como instituido, en lo cual se deposita una confianza colectiva, ¿ya? En el valor del dinero. Entonces, todo esto va abonando el terreno para la emergencia de una cultura, una cultura distinta, ¿m? Una cultura distinta, de la cual me gustaría destacar dos componentes, ¿ya? Antes de entrar ya en, en la ilustración del siglo XVIII, ¿ya? Que es la gran inflexión ahí. Dos componentes. Un componente que tiene que ver con, está en la ética mercantil, pero, pero también está en una ética, y aquí la figura que me gustaría traer como, la figura emblemática, o ejemplar, es la figura de Michel de Montaigne, ¿ya? Michel de Montaigne, Montaigne, pero Montaigne se pronunciaba, Michel de Montaigne, que vive en la segunda mitad del siglo XVI, es una especie de filósofo francés, ¿ya? De esos que en esa época sabían un poco de todo, ¿ya? Dominaban la historia, dominaban, un poco de las ciencias, del pensamiento filosófico, de la religión, etcétera, y este señor, Michel de Montaigne, en algún momento de su vida, decide encerrarse en su, en una especie de torre, ya, privada, de la cual no sale, a escribir, y escribe libremente lo que se conoce como los ensayos de Montaigne, que normalmente se venden en ediciones de tres ejemplares, ¿ya? Que son muy simpáticos, divertidos, llenos de pensamientos, son ingeniosos, hace gala del conocimiento acumulado que él tiene, un poco a capela incluso, ¿ya? Citando de memoria, pero que tiene dos o tres rasgos que yo creo que lo hace muy simbólico del momento, de la inflexión del momento. Un primer rasgo, ya, es el individualismo, porque el, el Montaigne, se le atribuye a Montaigne el inventar un género literario, que es el ensayo, ¿ya? Que no es el tratado filosófico, ¿ya? Que no es la ficción, tampoco, sino que el ensayo, en el doble sentido de la palabra, como género literario, como un ensayar, un tratar, ¿ya? Un intentar, el ensayo, el ensayo tiene esta cosa como de libertad de espíritu, ¿no? Que el individuo opina, de acuerdo a lo que él cree, ¿ya? Tiene, acumula conocimientos, y esos conocimientos lo pasa por el sedazo de su propia mirada personal, ¿no? Y lo devuelve como una reflexión propia, escrita, ¿ya? Libre, no necesariamente un ensayo se enlaza con otro, o sea, tienen además libertades temáticas, entre los ensayos, pero tiene esta cosa individualista, tiene esta cosa que es desde un yo que mira el mundo, ¿ya? Un yo propio, singular, que mira el mundo, y se toma toda la libertad, ¿ya? De escribir y publicar, ¿ya? Desde ahí, ¿ya? No desde una doctrina, no desde nada, ¿ya? Eso es como un primer elemento fundamental, ¿ya? Escribir desde la propia mirada, ¿ya? ¿Qué es la figura del libre pensador? Yo diría que el ensayo intaura la figura ahí del libre pensador, y la segunda es que Montaigne, lo que en francés se llama un, o se llamaba, un homme de letras, o un hombre de letras, ¿ya? Que tiene que ver con esta idea de que, de que está a disposición, porque además está la imprenta, hay una posibilidad de leer mucho más ya, etcétera, está, o sea, yo diría que va al compás de la acción de la imprenta, está la posibilidad de expandir mucho más la cultura propia, ¿ya? Y por lo tanto, esa reflexión autónoma, propia, individual, va de la mano con un aumento del acervo cultural de algunas personas. Y hay una especie ahí también, que es novedoso, que tiene que ver con el humanismo moderno, una exaltación del campo de la cultura, ¿ya? Del saber de la cultura, de la cultura enciclopédica, ¿ya? Como era la de Montaigne, que era una cultura enciclopédica, como una especie de archivo personal desde el cual uno opina, reflexiona, piensa, ¿ya? Fuera de toda, de todo mandato doctrinario, de todo dogma. Entonces, se están como respirando aires de mayor como, de mayor libertad, ¿ya? Y de mayor libertad, y de estímulo a la reflexión, el estímulo al pensamiento, de estímulo a la razón también, ¿ya? A una reflexión fundada, y a la mirada, y a la mirada personal. Entonces, ese es por un lado, ¿no? En el campo, en el campo ya del filosófico, que acompaña, porque lo primero que intenta hacer es como mostrar los cambios que tienen más que ver con la sociedad, la economía, etcétera, que de alguna manera podrían como ser el antecedente para que floreciera, un campo cultural distinto, ¿ya? Y el otro gran cambio, y que tiene que ver con esto que yo hacía alusión antes, como que se introduce el cálculo, la racionalización del tiempo, la idea, digamos, de, de, de una, de una economía, que mete la razón adentro, es, el, el, el incipiente racionalismo, ¿ya? Que también empieza a tener su correlato claro en el pensamiento filosófico. Y el racionalismo, a quien se le atribuye básicamente la, la fundación, la como, la gran fundamentación del racionalismo filosófico, al menos, es a Descartes, a Descartes, a René Descartes en, en pleno siglo XVII, el libro que más se le conoce, no son sus meditaciones, sino que es el discurso del método, que es un libro muy breve, que, que data de, de 1637, o sea, ya estamos en el siglo XVII, Descartes es, es un, es un enciclopédico, pero además es padre de la geometría analítica, ¿ya? En matemática introduce toda la idea del mecanicismo, o sea, no es solamente un filósofo, pero claro, el filósofo en esa época hacía de todo, era el, era el físico, era el matemático, era el científico, y era el especulador. Y lo que él se propone entonces, como tiene, tiene este acervo matemático, este acervo científico, esta capacidad que le dio, digamos, meterse en la geometría, como se le metió, dice, bueno, entonces yo estoy en una posición para sentar las bases, ¿ya? De las reglas de un pensamiento cierto, un pensamiento racional, la idea de razón aquí, y la idea de un pensamiento que no se equivoque, o sea, ponen, llegar a las reglas del pensamiento, a las reglas de la reflexión, ¿ya? que sean reglas ciertas, certeras, de las cuales agarrarse, que no tienen ya nada que ver con Dios, que ya no tienen nada que ver con la religión, ¿no? Es decir, reconocer que tenemos una facultad interna, que es la capacidad, ¿ya? de darnos las reglas para pensar racionalmente, es decir, para pensar racionalmente en dos sentidos, uno, en el sentido abstracto, pensar racionalmente la construcción de la matemática, la construcción de la física, etcétera, pero también pensar racionalmente en el sentido de decir, ¿cuándo, cómo hago para que mi visión de la realidad coincida con lo que es la realidad objetivamente? Es decir, con remover lo más posible todos los sesgos personales, ideológicos, culturales, psicológicos, etcétera, para llegar a una especie de conocimiento casi puro, directo o no, porque nunca hay conocimientos directos, siempre hay una mediación entre la conciencia y la realidad, pero que la conciencia tenga las reglas claras, ¿ya? para de alguna manera reflejar la realidad a ciencia cierta, que es la gran aspiración de la razón, el sujeto racional, que es una de las grandes construcciones del humanismo, la construcción del sujeto racional, sujeto dotado de esta facultad, ¿verdad? pero que tiene que cultivar, pero que Descartes dice, no hay nada allá afuera, que yo pueda usar, ¿ya? para este fundamento, lo tengo que sacar de mi propia cabeza, o sea, de acá adentro, ya empieza a aparecer la idea de que la razón es algo que se construye internamente, ¿ya? desde adentro, desde adentro del sujeto, y entonces Descartes empieza en el discurso del método, a dudar, dice, bueno, vamos a partir por, ¿de qué tenemos que dudar? ¿ya? a lo que él le llama la duda metódica, o el método de la duda, ¿ya? Entonces pasa a revista, a errores de la percepción, a conocimientos mal fundados, incluso habla de un genio maligno, que nos hace ver las cosas equivocadamente, ¿ya? Y mediante esta duda metódica, llegar, Descartes llega a un solo principio, a un principio que en latín, él lo llama, porque él escribe en latín, se escribió en latín en esa época, lo llama el ego cogito, el ego cogito, o el yo pensante, el yo pensante, ¿por qué? Porque de lo único que yo no puedo dudar, ¿ya? De lo único que no puedo dudar, es de que estoy pensando, de que hay un yo que piensa, ¿ya? Es decir, puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando, bien, eso es como la, lo que normalmente se dice de Kant, y funda un poco desde ahí, desde este yo pensante, funda la base de lo que en filosofía va a ser el idealismo moderno, ¿ya? Que van a seguir todos los filósofos del siglo XVII, XVIII, y ahí van a estar Kant, va a estar Hegel, va a estar Fichte, en fin, va a estar los empiristas ingleses incluso, ¿ya? Pero la idea es que el objeto de la filosofía, ¿ya? no es la conciencia humana, no es la conciencia humana, la conciencia humana es lo que se problematiza, ¿ya? Como lo único cierto es el hecho de que yo pienso, entonces, es el yo pienso es decir que hay conciencia, ¿ya? Es auto-evidente que existe la conciencia, que estoy pensando, no puedo dudar de que estoy pensando, ¿no? Entonces, nace este, este gran objeto de la filosofía, ¿ya? Y después de la psicología, y de, digamos, de ciencias humanas afines, que es, que es la conciencia humana, ¿ya? Es la idea de que, básicamente, el sujeto es el centro, que es una idea muy fuerte en el humanismo moderno, que el centro está en el sujeto, no está en el mundo, ¿ya? El sujeto más bien construye el mundo, es decir, a través de las categorías que, de manera inmanente, en su propia conciencia, logra como descubrir, ¿ya? Categorías que, para Kant serán las categorías de la razón pura, ¿ya? El tiempo, el espacio, la cualidad, no sé, en serio, yo me aproximo al mundo, y hay una especie como de, cosa entre medio, que es conocer y construir, ¿ya? Porque yo, de alguna manera, jerarquizo lo que veo a partir de categorías internas. Entonces, tengo que estudiar cuáles son mis categorías internas, a partir de las cuales, ese mundo, yo lo construyo, o sea, la percepción y construcción del mundo, son casi como un doblez, una moneda de dos caras, ¿ya? En toda esta tradición filosófica racionalista. Si la razón es interna, inherente al sujeto, y desde la razón, yo hago el mundo inteligible, ¿ya? Yo vuelvo al mundo, vuelvo al mundo inteligible. Entonces, está esta idea de un yo, casi fundante del mundo, ¿ya? Que es reflexivo, que es racional, y que le imprime al mundo categorías, que lo convierten en un mundo inteligible, cognoscible, ¿ya? En el cual se le aplican reglas, o del cual se descubren reglas. Después, digamos, un aporte que va a ser, a fines del siglo XIX, XVIII, principios del siglo XIX, Hegel, que es el último de los grandes, de estos filósofos idealistas, se les llama filósofos idealistas, porque parten de la idea, es decir, parten del pensamiento, parten del sujeto, ¿ya? No del mundo. Esos son idealistas, porque hay una especie de construcción, construcción del mundo, a partir de la aplicación de las reglas, de la conciencia, que lo percibe y lo organiza. Y está Hegel, ya, este filósofo alemán, muy importante, además, porque es un poco el que crea, el método dialéctico, que después va a tomar Marx, y lo va a recrear, pero además de eso, hay una cosa que hace Hegel con la razón, que es muy importante, y que va a ser muy importante, que de alguna manera ya está, a fines del siglo XVIII, en la ilustración, que es la idea que la razón no solamente es una particularidad de la conciencia humana, ¿ya? No es solo una facultad de la conciencia, sino que la historia, el desarrollo de la historia humana, de la historia en general, es como que tuviera una razón adentro, hay una racionalidad intrahistórica, que hace que la historia vaya en cierta dirección, entonces también hay que descubrir cuáles son las reglas que hacen que la historia se mueva en una dirección y no en otra, ¿ya? ¿Cuál es la racionalidad histórica? Y Hegel, ahí mete, una cosa idealista, pero idealista además casi religiosa, que habla del, del, del espíritu absoluto, del desarrollo de la idea en la historia, en fin, eh, pero, y además te hace un paralelo entre la razón histórica y la razón de la conciencia, hay un famoso capítulo de la fenomenología del espíritu de Hegel, que se llama la autoconciencia, ¿ya? En que, eh, en que él busca como, como tratar de, eh, entroncar la conciencia humana con la conciencia de la historia, ¿ya? Y la razón histórica con la razón del sujeto. Y tiene una famosa frase, hay que, con la que culmina, que dice, todo lo real es racional, todo lo racional es real, ¿ya? Que es como, el racionalismo ha llevado a su expresión más, casi mórbida, así, ya, eh, exagerado. Hoy día sería muy criticado, ¿ya? Como, como diciendo este, este señor es pura cabeza, ¿no? Ahora es interesante que es sobre el telón de fondo del libre pensador, de la, de la cultura enciclopédica, de las luces de la razón, el endiosamiento de la razón en la filosofía, ¿ya? Todo esto converja en un movimiento que tiene un gran impacto histórico, que surge en la segunda mitad del siglo XVIII, y que se lo conoce como la ilustración o el iluminismo, sobre todo la ilustración francesa, ¿ya? A pesar de que también hubo ilustración inglesa y también hubo ilustración española, pero la ilustración, cuando se habla de las luces, del iluminismo, de la ilustración, ¿ya? Se habla de la ilustración francesa, eh, se habla de, de, de Rousseau, de Tiderot, de D'Alembert, de Montesquieu, ¿ya? De estas figuras, eh, que, eh, se ponen un poco de acuerdo, ¿ya? Eh, y hay más, para hacer un proyecto muy ambicioso, eh, que es el proyecto del enciclopedismo, también tiene ese nombre, ¿no? del enciclopedismo, hacer una enciclopedia, la enciclopedia, del siglo XVIII. ¿Por qué es interesante esto, desde el punto de vista también, que nos completa a nosotros, esta historia del humanismo contemporáneo? Porque la enciclopedia lo que representa básicamente es, juntar de manera organizada el acervo humano del conocimiento hasta ese momento. La enciclopedia es algo destinado a actualizarse permanentemente, porque se le reconoce el conocimiento, su carácter dinámico y progresivo, ¿ya? Pero decir, ok, vamos a decir, ¿cuál es la enciclopedia? ¿Cuál es el, 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 el canon del conocimiento hasta hoy? ¿Ya? Y esa es la enciclopedia. Hacer una enciclopedia es como hacer una especie de mapa del conocimiento, incluye todas las ciencias, que incluye la visión, que incluye la historia, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea, esta pretensión, ¿no es cierto? Del conocimiento, ¿no? O sea, del sujeto, de alguna manera de, de poder como abrazar, producir y abrazar todo el conocimiento del mundo. Entonces, el, el, la razón como facultad humana va de la mano con, este endioseamiento del conocimiento. Ahora, ¿cuál es la idea, digamos, de hacer una enciclopedia? ¿Por qué quieren hacer una enciclopedia? Aparte de, de ser un ejercicio, un ejercicio filosófico, digamos, especulativo. Porque hay un convencimiento también, hay una convicción, en que el desarrollo del conocimiento es un gran motor del progreso. Es decir, el conocimiento y la razón son motores del progreso humano. Y que van a, quieren contribuir al progreso humano. Hay una segunda idea que tiene que ver con que, de una vez por todas, hay que erradicar, lo que, eh, los enciclopedistas llamaban, la tradición oscurantista. ¿Ya? hay que erradicar lo que llamaban la superstición, la ignorancia, el oscurantismo, pero también en lo político, el absolutismo, la tiranía, etcétera. recuerden que son simultáneas el auge, por un lado, de la ilustración, del iluminismo, del enciclopedismo, y del movimiento que va a llevar al destronamiento de la monarquía y la revolución francesa. Como, casi como paradigma de la revolución en el momento. ¿Ya? Porque es una revolución muy vistosa, de asalto al poder, ¿Ya? De destitución de, eh, de la monarquía y de introducción de una serie de valores inalienables de lo humano, ¿Ya? Ahí está la libertad, ahí está la igualdad, ahí está la fraternidad, está la primera declaración de derechos humanos, derechos que, es decir, de que por ser humano y ciudadano nos corresponden intrínsecamente ciertos derechos, ¿Ya? Entonces, eso, eso va a ser fundamental, ¿Ya? Desde el punto de vista del humanismo va a ser fundamental. Más allá que después la revolución, como muchas revoluciones, ¿No es cierto? Empiecen a tergiversarse y con su especie de como obsesión refundacional se conviertan también en formas represivas de sociedad o de Estado, ¿Ya? Y viene el terror jacobino y vienen un montón de cosas después. Pero la, lo que es muy importante retener y por eso es tan paradigmática la revolución francesa, ¿No es cierto? es que le confiere al ser humano por el mero hecho de pertenecer a la sociedad por ser ciudadano, ¿Ya? Se le confiere al ser humano ciertos derechos inalienables. ¿Ya? Es cierto que ya John Locke en el segundo tratado del gobierno civil había hablado de la propiedad, ¿Ya? y del respeto a la vida y de las libertades civiles, ¿Ya? Aquí se habla también de no solo libertad sino de igualdad, igualdad de derechos sobre todo, igualdad de derechos y de fraternidad, ¿Ya? Es decir, de solidaridad. Entonces, gran momento para el florecimiento del humanismo. Por un lado, una especie como de consagración de la razón y el conocimiento como capacidades y responsabilidades y desafíos de lo humano para el progreso colectivo, ¿Ya? Porque conocimiento significa desarrollo de la ciencia, pero el desarrollo de la ciencia significa también el desarrollo de la técnica, ¿Ya? Porque además la razón aplicada a la sociedad, que es lo que viene ahora también, lo que va a venir ahora, aplicar a la sociedad, significa racionalizar las relaciones sociales, la forma de gobernar, etcétera, de manera tal, digamos, que el progreso sea lo más colectivo posible, ¿Ya? Y, y entonces, entre, por un lado, un modelo político centrado en derechos ciudadanos, y por otro lado, digamos, una, una reivindicación del conocimiento y la razón, como gran poder de la humanidad para garantizar el progreso, recordemos además que el conocimiento se había pegado a un salto feroz entre el siglo XV y el siglo XVIII, es decir, el avance en términos de las ciencias, la constitución de ciencias sobre todo, ¿Ya? Todavía no las ciencias sociales que se constituyen sobre todo a lo largo del siglo XIX, a pesar de que la economía política parte a fines del XVIII, pero sí la ciencia en general, significa que hay una confianza en la posibilidad de ir generando más y más conocimiento, ¿Ya? Y estamos en las puertas de lo que va a ocurrir en la primera mitad del siglo XIX, que es la revolución industrial, a la cual voy a ir después, es decir, de traducir básicamente conocimiento en técnica, es decir, de llevar esta capacidad de conocer a elevar sustancialmente la potencia productiva de la humanidad, que es otro elemento también del humanismo, ¿Ya? Esta especie de exaltación de la capacidad productiva del ser humano, organizado. Así que tenemos todo eso, ¿Ya? Es importante destacar también que al calor de la revolución francesa y de la ilustración, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿No es cierto? Además de la exaltación del conocimiento y de la razón y de la idea de que estamos llegando a un momento además de madurez de la humanidad. ¿Ya? Hay una visión de la historia, yo creo que la figura emblemática en esta visión de la idea de que estamos llegando a la madurez de la humanidad, es de Kant sobre todo, ¿Ya? De la visión de la ilustración que tiene Kant y de la revolución, ¿Ya? Que la retoma Hegel un poco después, pero es es la idea, es una idea que es muy especial, que es que es como que hemos superado la infancia de la humanidad. Esta visión de la historia en movimiento, ¿Ya? Y ahora con las luces de la razón la humanidad ha llegado al momento de su madurez, ¿Ya? Que tiene que ver con el humanismo también, ¿Ya? Ha superado su momento de la infancia. Ahora, visto con otros ojos es una idea muy eurocéntrica, ¿Ya? Eurocéntrica porque donde está ocurriendo todo esto el centro es Europa, ¿Ya? Francia y Europa, ¿Ya? De hecho, Hegel en su filosofía de la historia poco después que va a hablar sobre Asia, sobre América, sobre Europa y qué sé yo, va en algún momento a hacerle toda una crítica a la gesta bolivariana incluso, ya de la época, y va a decir que América en realidad y América Latina sobre todo está todavía atrapada en la infancia de la historia, ¿Ya? En una visión muy europea. Pero, más allá de la crítica que le podemos hacer como una crítica casi como de colonialismo o cultural, ¿Ya? está esta idea de que la historia se mueve y que está la posibilidad es como una especie de símil del ser humano, ¿Ya? Que se convierte de niño y niña en adulto y adulta, ¿Ya? Que va creciendo y madurando y desarrollando criterios y haciéndose más productivo y conociendo más, ampliando su campo de conocimiento, etcétera. Entonces, esta idea que estamos y que la usa Kant, que es el salto de la infancia y a la madurez de la humanidad, que tiene que ver también con un ideal que se incrusta de manera muy fuerte en el humanismo que es el ideal del progreso. Que la historia no está quieta, o sea, ya venía ya desde la ética mercantil esto, pero que la historia no está quieta, sino que hay un ideal y que Hegel lo homologa con la idea de una racionalidad dentro de la historia que se mueve progresivamente hacia estadios cada vez más superiores y que luego el capitalismo industrial le va a dar un impulso o una razón material a este argumento, ¿No? El aumento progresivo de la productividad agregada y de la transformación de ciencia en tecnologías para producir más y distinto entonces la idea del progreso es una idea que si ya estaba ya había aparecido entre el siglo XVI y XVII ahora se da con Tuti ¿Ya? Y y hay una exaltación de lo humano ahí, claramente, hay una hay una glorificación de la humanidad ¿Ya? Como esta no sé si esta especie o por lo menos este este colectivo que marcha en dirección ascendente ¿Ya? que va a desarrollando cada vez más sus potencialidades en lo individual y en lo colectivo a medida que transcurre el tiempo avanza la historia ¿Ya? Esto que se echó a mover con el renacimiento ¿Ya? y que es muy importante en la visión del humanismo ¿Ya? Esta esta exaltación de lo humano como progresivo como expansivo como desarrollo de sus potencialidades y facultades en lo individual y en lo colectivo y otra idea que es eh fundamental ahí otro concepto que es fundamental y que el gran aporte es de el de Kant desde el punto de vista filosófico es el concepto de autonomía es decir la afiliación entre el valor de la autonomía y la filosofía del humanismo es fuertísima ¿Ya? y variopinto pero que lo introduce eh muy fuertemente Kant Kant que vive en las bueno que produce en la segunda mitad del siglo del siglo XVIII ¿Ya? eh y la autonomía significa pensar por sí mismo sobre todo para pensar por sí mismo pero hay que aprender a pensar por sí mismo o sea hay que madurar hay que dominar las luces dominar las reglas de la razón hay que ampliar el conocimiento ¿Ya? o sea el pensar por sí mismo es algo que se va enriqueciendo pero dice Kant que ese es el desafío y que la historia ha llegado a un punto en que el sujeto es capaz de pensar por sí mismo eh después le va a dar todo un no vamos a entrar en eso porque es como toda otra historia va a entrar en la autonomía de la voluntad que es eh eh un concepto que desarrolla Kant en la crítica de la razón práctica que lo desarrolla en otro libro que se llama la fundamentación de la metafísica de las costumbres eh y que tiene que ver con eh cómo fundamenta moralmente la autonomía ¿Ya? pero pero no no quiero entrar en eso porque nos va a desviar demasiado lo importante es esta idea digamos de eh de la autonomía del pensar autónomamente y de la autonomía de la voluntad ¿Ya? que va muy de la mano con la filosofía individualista ¿Ya? la filosofía individualista en el buen sentido no individualista en el sentido de egoísta o de narcisista ¿Ya? sino del individualismo como una un reconocimiento de la autonomía de los individuos para pensar por sí mismo ¿Ya? y para decidir qué es lo realmente valioso y significativo en su vida filósofos que son muy como yo diría no sé si de izquierda pero muy de avanzada filósofos economistas porque este fue premio Nobel de Economía como Amartya Sen Amartya Sen que es como el padre filosófico de algo que se llama hoy día el desarrollo humano la teoría del desarrollo humano ¿Ya? cuando habla él habla de libertades y capacidades ¿Ya? y y básicamente lo que él quiere ensalzar es la libertad de los individuos de las personas para decidir qué es lo que en su vida resulta realmente valioso y significativo ¿Ya? es decir que no hay un parámetro único muchas veces está determinado culturalmente distintas culturas tienen distintas formas de ver qué es lo valioso y significativo por ejemplo pero también los individuos ¿Ya? y que en cierta forma está en Kant ¿Ya? está en Kant está esta idea está esta idea de la autonomía que como digo es muy importante en la tradición humanista ¿Ya? es muy importante porque nos nos coloca de cara a nosotros mismos ¿Ya? hay una frase que está en un texto muy breve de Kant ¿Ya? que es muy linda o sea no más que una frase es un imperativo ¿Ya? que dice atrévete a pensar ¿Ya? la palabra clave ahí es el atrévete ¿Ya? es decir es el coraje de pensar por sí mismo versus ¿No es cierto? el sentirse como protegido por una doctrina por un pensamiento que no es propio ¿Ya? como era la religión en contraste con eso el coraje de pensar por sí mismo al desnudo a la intemperie casi ¿No? con las armas que da el conocimiento pero usadas de manera personal entonces es el el atrévete a pensar es la carta de la ilustración de Kant que es un texto muy breve pero que que por esa frase digamos se hizo se hizo muy famoso bueno hasta ahí estamos con o sea ya hemos avanzado bastante y entramos ahora en otro aspecto pero de la misma época ¿Ya? del del humanismo contemporáneo ya estamos entrando a lo contemporáneo en general en historia del pensamiento lo contemporáneo es lo que parte en el siglo XIX estamos como en el borde ¿Ya? estamos en el borde entre un humanismo moderno y un humanismo contemporáneo ¿Ya? y aquí hay un campo que yo quiero introducir ¿Ya? porque introduce dilemas dentro del humanismo sobre todo en los siglos XVIII y XIX que son tres cosas una la filosofía utilitarista inglesa el utilitarismo dos el liberalismo la filosofía liberal el liberalismo clásico inglés ¿Ya? incluyendo incluyendo la economía política el nacimiento de la economía política ¿Ya? y tres algo que no es tanto patrimonio del pensamiento sino de los hechos que es la revolución industrial o que le podemos llamar el industrialismo como paradigma ¿Ya? o sea utilitarismo liberalismo industrialismo como como un paquete ¿Ya? como un como un hito ¿Ya? no necesariamente coherente internamente pero fundamental en el desarrollo del humanismo o que a mí me parece fundamental dentro del desarrollo del humanismo a pesar de que de que en la filosofía utilitarista del siglo XVIII y XIX es algo que ya digamos no se estudia tanto pero que yo creo que introduce una serie de dilemas que hasta hoy resultan fundamentales para pensar el humanismo el padre del utilitarismo o a quien se lo conoce como el padre del utilitarismo fue Jeremy Bentham ¿Ya? Jeremy Bentham que lo podemos ubicar en la misma época de la revolución francesa y la ilustración o sea a fines del siglo XVIII nada más que del otro lado del canal ¿Ya? en Inglaterra Bentham además es conocido no sé si tristemente conocido Foucault lo hizo muy célebre en el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault cuando habla del panóptico como un gran sistema de vigilancia ¿Ya? o una tecnología de la vigilancia y el control porque el que inventó el panóptico fue Bentham ¿Ya? que es una forma de vigilancia dentro de las cárceles y que después Foucault lo retoma como un modelo ¿Ya? de la sociedad de la vigilancia de la sociedad del control de la sociedad disciplinaria pero no vamos a entrar en la invención del panóptico a pesar de que también era con un criterio muy utilitario ¿Ya? o sea de maximizar las posibilidades de la capacidad de vigilancia dentro del régimen penitenciario de la época pero no no es lo que yo quiero puntualizar lo que quiero destacar respecto de del utilitarismo que parte con Bentham una una primera idea que es fundamental es que introduce dos conceptos que yo creo que son dos conceptos que van a estar a la vez reñidos y complementados en todo el debate sobre todo económico y de la economía política del siglo XIX y XX hasta hoy introduce el concepto de bienestar y introduce el concepto de felicidad ¿Ya? que son dos conceptos distintos ¿Ya? son dos conceptos distintos primero porque en general se asocia más el bienestar a lo colectivo los estados de bienestar el bienestar de la sociedad etcétera y se ha asociado más la felicidad a algo personal aunque últimamente en los últimos treinta años o cuarenta ha habido un boom del tema de la felicidad de los países ¿no? y se rankean los países cuáles son los países más felices y menos felices y cosas por el estilo ¿Ya? que son bueno uno los tiene que tomar un poco con pinza ese tipo de de rankings ¿Ya? pero está este doble eje está la referencia al bienestar y la referencia a la felicidad que va a tener sus derivas en la modernidad posterior ¿Ya? Precisamente porque una cosa es la maximización de la felicidad que es más individual y otra cosa es la maximización del bienestar que tiene más que ver digamos con lo colectivo y ahí está ese doble eje individual colectivo ¿Ya? que ya desde el utilitarismo de Bentham ¿Ya? él ya lo entiende como dilemático o sea cómo elegir sobre todo en la acción económica ¿Ya? en la actividad económica en la actividad que sería la principal actividad de la sociedad cómo cómo elegir entre entre criterios de maximización del bienestar colectivo o criterios de de maximización que se entiende simplemente como intensidad del placer porque yo puedo entender digamos en el utilitarismo de la felicidad está la idea de la felicidad cercana como el placer está la idea de maximización del placer ¿Ya? entonces muchas veces se ha asociado la filosofía utilitarista como una filosofía hedonista que lo que pretende lo que procura es la maximización del placer que es algo muy personal además pero también se la ha asociado y los propios Bentham y Stuart Mill insistieron mucho en eso ¿Ya? no tanto en la intensidad del placer como lógica de maximización como lógica de racionalización ¿Ya? si llevar la razón al al campo del disfrute del placer ¿No? sino de llevar la lógica de la maximización a la participación en el bienestar ¿Cuánta gente participa del bienestar? ¿Ya? Es decir o sea el ideal utilitarista es la mayor felicidad para el mayor número posible pero por supuesto a veces hay que elegir entre dos cosas ¿Ya? entre a veces el mayor número posible significa que no puede ser tanta la felicidad ¿Ya? Es decir a veces hay un dilema entre bienestar colectivo y felicidad personal es decir si yo lo que procuro es maximizar mi placer personal mi felicidad personal a través de mi actividad no estoy muy preocupado de qué va a pasar con el vecino ¿Ya? Es decir mi actividad económica va a ser una actividad orientada a utilidades para mi propio beneficio y Bentham plantea digamos ahí ese tema de ese equilibrio entre la mayor felicidad cual dice el ideal es la mayor felicidad para el mayor número pero curiosamente tanto Bentham como Stuart Mill llevados digamos puestos contra la pared ¿Ya? entre la espada y la pared van a ser más bien bienestaristas no no van a ser socialistas ¿Ya? o sea ellos creen básicamente en la actividad en la actividad individual en la actividad de maximización y en la propiedad privada pero pero bienestaristas en el sentido de que la utilidad utilitarismo tiene que ver con la palabra utilidad ¿Ya? la mayor utilidad es sinónimo de el bienestar del mayor número de personas de la sociedad ¿Ya? ese sería como el el concepto o esa sería la idea y en eso hay un hay un es interesante porque yo diría de que dentro de la dentro del del humanismo moderno existe esta tensión entre maximización de la felicidad ¿Ya? como parte del humanismo y maximización del bienestar es decir de la distribución del crecimiento económico de la sociedad en aras de un mayor bienestar colectivo y después se van a abrir muy fuertemente en entre capitalismo y socialismo incluso ¿Ya? por lo menos como ideologías el otro gran utilitarista viene bastante después Jeremy Bentham fue profesor de un de James Mill que fue importante pero más importante que James Mill fue el hijo de James Mill si viene esto viene por linaje un poco ¿Ya? que fue John Stuart Mill John Stuart Mill que ya estamos ahí ya estamos en pleno siglo XIX escribe dos o tres libros muy importantes pero escribe muchos más uno es el libro sobre la libertad que se llama On Liberty al cual voy a volver después porque tiene un par de ideas que vale la pena rescatar y otro que es el libro que se tiene lleva por título Utilitarism el utilitarismo ya de de 1863 ¿Ya? y ahí uno ve hasta donde como el concepto de utilidad se presta a bastante confusión semántica o polivalencia semántica ¿Ya? porque el concepto de utilidad se asocia por un lado a bienestar ¿Ya? lo asocia a bienestar por otro lado también se asocia a preferencias ¿Ya? hay una lógica de preferencias cuando yo busco la utilidad me pregunto por cuáles son mis preferencias ¿Ya? y la mayor utilidad es básicamente el darle a mis preferencias la como el mayor espacio posible y ahí entra toda una discusión que va a ocupar una parte del siglo XIX y una parte del siglo XX dentro de la economía ¿Ya? que es una discusión bastante ideológica ¿Ya? porque el utilitarismo ¿Ya? entra en esta lógica de las preferencias y hay toda una discusión sobre si de lo que hay que ocuparse en términos de economía política es de las preferencias o de las necesidades entonces vienen ideólogos de las necesidades que definen que no hay necesidades humanas universales ¿Ya? y por supuesto hay toda una políticas de necesidades básicas como son la alimentación el vestuario la educación la salud la vivienda ¿Ya? y la seguridad social y y y y y desde el criterio de las necesidades básicamente se piensa en un estado de bienestar un estado con capacidad redistributiva para garantizar la satisfacción básica de las necesidades para toda la sociedad pero dentro de la lógica de la economía neoclásica se habla mucho más de preferencias es decir de que en la maximización de utilidades por parte digamos de los agentes económicos lo que se busca básicamente ¿Ya? es la satisfacción de preferencias y las preferencias tienen que ver entonces con con lo individual son más subjetivas cuando se habla de necesidad hay una pretensión de decir esto es universal y objetivo cuando se habla de preferencias se dice no hay nada universal y objetivo todo es finalmente individual y subjetivo ¿Ya? en cierta medida y bueno buscando y construyendo ¿Ya? desde lo individual y subjetivo se van como generando riqueza para todos ¿Ya? que es como una de las bases de la economía más neoclásica entonces cuando se habla de utilidad se habla de preferencia también se habla de felicidad se entiende la utilidad como felicidad también se habla en la economía sobre todo ustedes bueno sabrán de las utilidades como ganancias cuando se dice ¿Cuáles son las utilidades de esta empresa? se dice ¿Cuáles son las ganancias de esta empresa? aquello que aquella riqueza que esta empresa generó por encima ¿No es cierto? de sus gastos y de inversiones ¿No? eso son las utilidades de la empresa y en microeconomía básicamente la microeconomía se va a preocupar de si la firma o la empresa genera utilidades y cómo se va moviendo ¿Ya? dinámicamente la lógica de la generación de utilidades por la incorporación del conocimiento científico por el uso de la información por la mayor productividad del trabajo por políticas organizacionales de la empresa etcétera etcétera es decir todo esto va contribuyendo a que empresas que compiten entre sí vayan teniendo más o menos utilidades ¿No? sobrevivan o no sobrevivan dentro del mercado se agranden o no se agranden etcétera etcétera ¿Ya? entonces también la utilidad va a tener esa acepción pero que no está muy relacionada con el humanismo ¿No? Esa la de las ganancias de la empresa o sea más relacionada con el humanismo la idea es la felicidad es el bienestar son las preferencias en cierta forma es reconocer que los humanos somos distintos y tenemos preferencias distintas ¿Ya? ahí está Marti Asen por ejemplo siendo muy humanista padre del desarrollo humano diciendo de que básicamente la libertad tiene que ver con determinar libremente qué es lo valioso y significativo para mi vida que uno podría decir son preferencias ¿Ya? son valores pero son preferencias eh pero también es interesante que el utilitarismo en John Stuart Mill tenga que ver con cómo cómo se equilibran el placer y el dolor cómo se equilibran el bienestar y el sufrimiento la felicidad y la desgracia es decir cómo hace una sociedad para que la sumatoria ¿Ya? en la ecuación de los mejores resultados es decir eh aumente el placer y reduzca el dolor aumenta el bienestar y reduzca el sufrimiento aumente la felicidad y reduzca la desgracia a través de cálculos racionales hay toda una idea de cálculos racionales después esto se va a aplicar a la economía vendrán los economistas utilitaristas ¿Ya? que hablarán sobre lo que llaman la utilidad marginal ¿Ya? los marginalistas dentro de la teoría económica pero eso no va a entrar en sobra ¿Ya? pero que tiene que es básicamente la economía neoclásica o sea la economía que se pretende científica a partir de fines del siglo XIX en adelante ¿Ya? y que es dominante hasta hoy ¿Ya? eh con sus formas de racionalización en función básicamente de de la de las utilidades ¿Ya? eh pero pero lo interesante es eso es cómo el utilitarismo se plantea para la sociedad esta ecuación entre desgracia y felicidad o sea reconoce porque hay un reconocimiento de que así como la vida personal en la vida colectiva está digamos está el placer y el dolor está la felicidad y la desgracia está el bienestar y el sufrimiento ¿Ya? entonces eh el utilitarismo básicamente es un entre una filosofía y una economía política que procura organizar la sociedad animada por esta vocación ¿Ya? hacia la felicidad el bienestar el placer eh optimizar las preferencias eh de la comunidad toda ¿Ya? y como les decía yo puestos entre la espada y la pared tanto Stuart Mill como originalmente Pertan dicen bueno hay que hacer un esfuerzo por los demás hay que hacer un esfuerzo por los demás incluso eh no sé cuál de los dos fue que al final de su vida fue un filántropo total los entregó todo ¿Ya? el el como una opción por por universalizar el bienestar también ahora una idea importante desde el punto de vista tanto yo diría filosófico como jurídico incluso y que yo creo que tiene que es una discusión importante en el humanismo eh es y y que opone opone de manera frontal a un Kant por ejemplo con un John Stuart Mill ¿Ya? es decir la el 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 idealismo moral con con el utilitarismo es que eh para un Kant la moralidad o la yo diría la el 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 estatus moral de una acción ¿Ya? el estatus moral de una acción si es buena o mala o cuán buena o mala es está determinada por la nobleza de su motivación ¿Ya? que la motivación sea una motivación virtuosa es lo que hace una acción buena o mala ¿Ya? eh incluso el la el imperativo categórico kantiano lo voy a recitar y después lo voy a explicar ¿Ya? eh está formulado de la siguiente manera dice obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en ley universal lo que significa obra de tal modo que tu motivación sea la máxima de tu acción que tu motivación sea tan ejemplar que ojalá todos la tuvieran que pueda convertirse en ley universal ¿Ya? entonces claro es una moral de la motivación ¿Ya? de lo que me mueve que lo que me mueve sea lo más noble posible ojalá todos se movieran por lo mismo ¿Ya? tan noble tiene que ser ¿Ya? en cambio en cambio en Stuart Mill ya en Jeremy Bentham y por eso también se llama utilitarismo eso no importa tanto ellos son moralmente lo que se llama consecuencialistas lo que determina lo virtuoso de la acción es el impacto no la motivación ¿Ya? si yo puedo que se yo por ejemplo traer del África un batallón de esclavos ¿Ya? pero si de ahí lo que logro finalmente ¿Ya? es un gran progreso productivo o qué sé lo que sea ¿Ya? y que mucha gente se beneficia de esto no importa digamos que que haya sido tan espuria ¿Ya? el el recurso ¿Ya? ¿Ya? y lo que importa es es el impacto ¿Ya? finalmente no el lugar en que comienza la acción sino el lugar en que la acción termina y que se ve reflejada en sus resultados ¿Ya? ¿Ya? se juzga el acto según su impacto ¿Ya? Por eso se habla de la maximización de la utilidad maximizar la utilidad ¿Ya? Dice que el impacto sea lo mayor posible y eso de maximizar la utilidad se utiliza hoy día o sea no solo se utiliza con criterio económico también se utiliza con criterio social ¿Ya? cuando uno habla de políticas sociales que optimicen su impacto ¿Ya? Están motivadas o sea la forma de medirlas e incluso en el mundo del trabajo hoy día ¿No es cierto? en todo el modelo organizacional es por objetivos es por indicadores de impacto ¿No es cierto? esta movida es utilitarista ¿Ya? hay un un consecuencialismo mucho más que una idea digamos de una moral de las motivaciones ¿Ya? o que nace de las motivaciones y eso es toda una discusión también dentro del humanismo porque en general el humanismo está más con Kant ¿Ya? está más con la idea de la nobleza en las motivaciones que nos mueven ser humanista un poco es eso ¿Ya? pero el consecuencialismo dice no porque el humanismo básicamente lo que busca es que maximizar el bienestar de la sociedad ¿Ya? o sea que está en la lógica de las consecuencias está en la lógica de los impactos ¿Ya? yo tiendo a pensar más para el lado de Kant en esto ¿Ya? cuando Kant habla de la autonomía de la voluntad o sea de que seamos autónomos dice bueno una de las cosas que se requiere para decir para garantizar darle legitimidad a la autonomía de la voluntad es que la voluntad se guíe por motivaciones entre comillas universalizables nobles ¿Ya? Otro otro elemento otro aporte muy interesante del utilitarismo tiene que ver y que ya no está en el libro del utilitarismo en Stuart Mill sino en el otro libro en el libro sobre la libertad es una figura que a mí me gusta mucho ¿Ya? pero que es polémica también ¿Y qué le llama la figura del excéntrico? la figura del excéntrico excéntrico literalmente es alguien que se sale de la media ¿No? se sale del centro ¿Ya? el excéntrico el que está como fuera de y para para Stuart Mill el excéntrico es el que no piensa como piensa la mayoría de la gente ¿Ya? el que ve las cosas de una manera poco habitual ¿Ya? ese es el excéntrico y lo que dice eh eh Stuart Mill es que el excéntrico es que la sociedad tiene que organizarse de tal manera de darle un espacio un reconocimiento al excéntrico porque aporta con ideas que la sociedad media no tiene aporta con nuevas ideas aporta con miradas distintas que pueden llevar a hacer las cosas de una manera al final mejor ¿Ya? esto eh la figura del excéntrico se se ubica mucho por un lado eh en el ideal del individualismo ¿Ya? si yo puedo pensar distinto como piensa la mayoría de la gente ¿Ya? colocarme en un lugar distinto eh y tiene que ver también con la idea de que el progreso ¿Ya? requiere momentos como de descentramiento de salirse del de donde está ¿Ya? muchas veces porque está atascado ¿Ya? esto ha ocurrido muchas veces en la historia Marx lo plantea respecto del capitalismo ¿Ya? el eh decía el capitalismo tiene los días contados porque eh va a haber un momento de en que las ganancias van a empezar a bajar 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 y no vas a ver cómo reinventarse pero se reinventa ¿Ya? se reinventa o sea de alguna manera existe esa figura de lo excéntrico lo distinto que hace que este modelo vuelva a nacer ¿Ya? como que siempre sigue una resiliencia muy muy grande ¿Ya? pero lo interesante es esta idea de de exaltar al distinto exaltar la diferencia la diversidad las perspectivas inusuales como funcionales ¿Ya? a la aceleración de la historia al cambio positivo al progreso eh no como un problema ¿Ya? porque uno diría no pero el excéntrico puede ser el loco y el loco es un problema ¿Ya? al loco hay que encerrarlo por lo menos en esa época ¿Ya? en cambio aquí es esto esto es lo contrario el excéntrico básicamente está está pensado desde el punto de vista de la creatividad de la invención ¿Ya? de esa diferencia pero esa diferencia que permite muchas veces como saltos hacia adelante ¿Ya? eh entonces es es un poco ahí con la figura del excéntrico el individualismo no solo es una cuestión moral en el sentido del del respeto a la autonomía de la voluntad de cada uno de los derechos personales para considerar que es significativo mi vida y que no no es solo una cuestión ética y moral sino el individualismo también tiene que ver con una funcionalidad productiva o una funcionalidad económica es decir aquel que es distinto que es particular que es peculiar ¿Ya? puede aportar con ideas que sirven para el crecimiento colectivo para el desarrollo colectivo ¿Mm? que pueden tener una función de utilidad recordemos que Stuart Mill es un utilitarista entonces por eso por eso también también es importante es interesante todo esto ¿no? como 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 el utilitarismo mete muchos dobles filos ¿no? o sea porque el individualismo es por un lado tiene esta especie como de dignidad moral pero al mismo tiempo se convierte en una especie como de de recurso práctico ¿ya? en esta figura del excéntrico ¿ya? como de de funcionalidad productiva ¿ya? económica o como como oscila entre entre el el egoísmo el utilitarismo es decir la maximización de utilidades algo que después se va a utilizar en términos tan económicos ¿ya? y por otro lado la maximización del bienestar ¿ya? la difusión del bienestar tiene esta vocación colectiva también entonces pero hay una cosa humanista porque tanto en Bentham como en Mill plantean que en la filosofía utilitarista debería la propia la propia conciencia de uno dictarle dictarle la idea de donar parte de las riquezas ¿ya? donar parte de mis riquezas y esta es la formulación que es interesante que dicen si estas producen si estas producen más felicidad al donarlas que al conservarlas para sí o utilizarlas como medio para generar más riqueza destinada a aumentar la felicidad de una manera indefinida hacia adelante ¿ya? entonces también hay un cálculo de la felicidad ¿ya? si la felicidad agregada digamos sin importar si es mía o es de otros si la felicidad agregada es más cuando yo dono parte de mis riquezas que cuando las conservo para mí aunque yo pierda un poco de felicidad incluso o de posibilidad de maximizarla pero la felicidad agregada es mayor entonces el criterio orientador debiera ser el de donar pero es es todo como con una cabeza utilitaria ¿ya? pero igual tiene cierto lado virtuoso ¿ya? es una cabeza utilitaria porque es una cabeza regida por la idea de maximización ¿cómo maximizo la felicidad? donando parte de lo que gano puedo maximizar felicidad porque hace que los otros que parten de cero suban de cero a diez por ejemplo en cambio si yo me quedo con todo y si yo ya estoy en diez a lo mejor solo voy a subir de diez a once ¿verdad? porque hay una por la teoría de la marginalidad decreciente de la utilidad que se aplica también a la felicidad en fin junto con el utilitarismo aparece yo diría la primera ciencia social ¿ya? la primera ciencia social que es la economía política y su fundador es Adam Smith también a fines del siglo dieciocho ¿ya? yo diría que la la economía política es una expresión con pretensiones científicas yo diría que sea necesariamente científico Adam Smith con pretensiones científicas es decir de cómo racionalizar el ordenamiento colectivo en aras ¿ya? de su mayor productividad y crecimiento ¿ya? es decir cómo llevar el progreso no solo guiado por las luces del conocimiento la razón la libertad etcétera sino el progreso humano llevado ¿ya? por la lógica de la productividad que produce crecimiento y que el crecimiento produce mayor eh mayor progreso mayor satisfacción de necesidades eh mayor riqueza ¿ya? hay una cierta homologación en ese sentido de la idea de progreso y la idea de generación de riqueza ¿ya? en la economía política que eso es muy importante y uno se pregunta bueno pero esto está dentro de la órbita del humanismo una pregunta abierta ¿no? es decir bueno llevar el progreso para ese lado si no si no porque la generación de riqueza está pensada como la posibilidad de diversificar las posibilidades de vida de las personas ¿ya? significa eh universalizar más y más la satisfacción de necesidades humanas ¿ya? eh no la pura generación de riqueza pero si es condición no suficiente pero si necesaria es decir como partamos hablando de esta por supuesto es una discusión típica de la economía política si el crecimiento es la prioridad número uno para después generar mayor bienestar colectivo o no ¿ya? crecimiento económico algo que hasta hoy discutimos que tiene una carga política pero lo interesante que está o sea que en Adam Smith yo creo que está está la razón y el progreso porque es racionalizar el comportamiento de los agentes de los actores eh que sobre todo económico en este caso y está el progreso el aumento de la riqueza en la base de la construcción de una ciencia social y en esa ciencia social lo interesante yo creo que esto lo hace más humano más humanista que la generación de riqueza en una sociedad que debe ser dinámica debe ir de menos a más ¿ya? el principal producción el principal productor de valor para Adam Smith el principal productor de valor o sea de generador de riqueza es el trabajo humano es decir empieza a aparecer ahí toda una filosofía del trabajo que no había aparecido con la fuerza que se desata en la modernidad ¿ya? el ser humano definido por su actividad productiva ¿ya? por su trabajo ahora también el trabajo uno lo puede entender como una actividad creativa como una forma de aporte a la sociedad como un principal mecanismo a través del cual se produce la relación entre aportes y retribuciones ¿ya? como un mecanismo de sociabilidad ampliada el trabajo ya sobre todo industrial el trabajo colectivo etcétera o sea el trabajo empieza a adquirir un montón de cargas de significados a lo largo del siglo XIX con Marx ni hablar ¿ya? pero Smith tiene esta cosa interesante en que siendo el fundador de la economía política clásica dice el principal productor de valor agregador de valor es el trabajo humano porque él dice claro está el capital y está el trabajo ¿ya? y está la tierra porque eran como los tres grandes factores productores de valor la tierra el capital y el trabajo pero él dice que el capital ¿ya? básicamente es trabajo encarnado es decir que el capital no se hace solo se hace con trabajo también es decir es fruto del trabajo entonces finalmente el trabajo es el que está siempre generando generando este este valor ¿ya? ahora Adam Smith es individualista también mantiene mantiene esta este ideal individualista pero lo mezcla con el utilitarismo por un lado es decir con la acción productora de valor ya de utilidad y lo mezcla con la centralidad de la economía ¿ya? es decir con la ética mercantil o sea hace como junta varias cosas de todo este acervo toda esta tradición eh y introduce un elemento que va a ser fundamental ¿verdad? y que es bastante genial como idea o sea yo creo que es bastante genial como idea que dice el ser humano es básicamente egoísta o sea tiene una visión descarnada negativa pero el ser humano pensado como agente económico individual es el individualismo llevado en el terreno económico se traduce en una aspiración egoísta de ganancias personales eso es lo que busca el empresario ya lo dice Adam Smith a fines del siglo dieciocho pero pero aquí hay introducción pero en todo el empeño que él pone para maximizar su riqueza personal involuntariamente inconscientemente sin intención genera riqueza colectiva ya es decir que su egoísmo bueno por supuesto esto es una ética consecuencialista no es decir de resultado no de motivación su motivación no es noble ya o sea no está canta ahí su motivación es noble él quiere riqueza para él aumentar su riqueza personal ya y si puede explotar a otros mejor ya pero queriendo eso su acción resulta en un crecimiento económico que beneficia a otros porque genera empleo bueno los mismos argumentos que hasta hoy usan los empresarios también ¿no? porque genera empleo porque finalmente la riqueza que produce es una riqueza que activa a toda la sociedad que produce hay un aumento en el producto nacional ¿ya? en el producto colectivo en la riqueza agregada ¿ya? y a esto le llama Adam Smith ustedes habrán escuchado hablar de esta palabra la mano invisible la mano invisible que es es un yo diría que la mano invisible es un providencialismo laico es decir es la idea bueno ya Hegel había dicho de que la historia está gobernada por una razón interna es como que hay una misteriosa mano ¿ya? que hace como si fuera una providencia como si fuera la providencia es la idea digamos de como Dios guía la historia ¿no es cierto? o sea algo que es providencial el providencialismo histórico la historia está guiada por una voluntad divina aquí está guiada por una voluntad no divina que es la mano invisible ¿ya? que es un providencialismo pero secular laico ¿ya? que le da categoría moral al interés personal por los resultados que produce porque la mano invisible es esta fuerza en la historia que hace que persiguiendo motivaciones o fines egoístas ¿ya? redundo en beneficios colectivos esa es la mano invisible ¿ya? que es como uno de los uno de los grandes argumentos del capitalismo va a ser después o del liberalismo económico ¿ya? y voy a voy a citarlo la citar el párrafo yo diría que debe ser el párrafo principal en que él define la mano invisible pero antes de eso antes de eso y con esto voy a terminar ¿ya? hay que quiero recordar que hay otro libro de Adam Smith que también es muy importante que es la teoría de los sentimientos morales ¿ya? y que es anterior a la riqueza de las naciones donde plantea todo esto de la economía política porque Smith era primero profesor de ética en filosofía y de ahí pasó a la economía como algo que no existía y en la teoría de los sentimientos morales Adam Smith dice de que hay algo que es innato a todos nosotros que es la empatía y hace todo una reflexión sobre la empatía y él dice que la empatía nace de la necesidad de equilibrar economía y egoísmo y generosidad y que la economía es intrínseca al ser humano es que es curioso porque es el mismo que fundamenta el egoísmo como gran motivación de la gente económica y termino con la cita una combinación de dos citas una que está en la teoría de los sentimientos morales en la cuarta parte y otra que está en el libro 4 de la riqueza de las naciones y que juntos dan esto y con esto termino porque si no no va a haber tiempo para que ustedes puedan participar dice los ricos cito ya textual los ricos solo seleccionan del montón lo más preciado y agradable ellos consumen apenas más que los pobres y a pesar de su natural egoísmo y avaricia aunque solo buscan su propia conveniencia aunque el único fin que se proponen es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos comparten con los pobres el fruto de todos sus progresos son conducidos por una mano invisible a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiera estado repartida en porciones iguales entre todos sus habitantes y entonces sin pretenderlo sin saberlo promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie eso es de la teoría de los sentimientos morales y la otra esta otra cita viene de la riqueza de las naciones de Smith que dice en la medida en que todo individuo procura en lo posible invertir su capital en la actividad nacional bueno porque en esa época se invertía en el país sobre todo en Inglaterra invertir su capital en la actividad nacional y orientar esa actividad para que su producción alcance el máximo valor todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo progreso el máximo posible ¿ya? o sea el PIB el producto es verdad que por regla general él no intenta promover el interés general ni sabe en qué medida lo está promoviendo al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera él solo persigue su propia seguridad y al orientar esa actividad para producir el máximo valor él busca su propio beneficio pero en este caso como en otros muchos una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos el que sea así no es necesariamente malo para la sociedad al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si deliberadamente intentase fomentarlo bueno se dan cuenta como esto va a ser un gran argumento ¿ya? del capitalismo es decir que persiguiendo el propio interés beneficia la sociedad ¿ya? ese es como el gran argumento que hay una mano invisible después vendrán digamos otros a descomponer esa mano invisible y decir de qué se trata por ahora Smith dice que es una mano invisible ¿no? es como es una curiosidad que ocurra esto ¿sabes? 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 ¿sabes?